Hay una simple razón, porque Minecraft siempre ha permanecido como el juego más popular, jugabilidad atractiva pero relajante, además de la libertad de hacer absolutamente lo que quieras. En Minecraft todo es posible, excepto hacer un círculo, bueno al parecer también lo es, sin embargo hay unas cuantas rarezas y me pareció divertido que las compartiera con ustedes, así que acompáñame hasta el final, que se pondrá increíble en 10 cosas que no tienen sentido en Minecraft. Una de las amenazas más grandes en nuestro mundo real es que ocurra una escasez de agua, pero en Minecraft nunca tendrás que preocuparte de un recurso tan importante, tu personaje jamás tendrá sed, y si quieres crear una fuente infinita de agua, simplemente toma dos cubetas, llénalas de agua y colócalas en esquinas opuestas dentro de un agujero 2x2, ¿de dónde viene el agua infinita? ¿Cómo es todo esto posible? ¿Los científicos lo odian? ¿Este hombre logró crear una fuente infinita de agua con este truco tonto? ¿Aprende la verdad ahora? Este puesto va a estar alto, porque dejó de funcionar después de la actualización 1.13, cuando te das un chapuzón en las profundidades acuáticas de Minecraft, a menos de que tengas el equipo apropiado como un caparazón de tortuga, o consumas la poción correcta para que puedas respirar debajo del agua, vas a empezar a perder burbujas de oxígeno. Para contrarrestar todas esas molestias, los jugadores de Minecraft habían descubierto que al colocar una puerta debajo del agua, se crearía un área 1x1 donde podrías respirar el oxígeno. ¿Qué mal que esto no funciona en la vida real? Para que podamos ver el océano sin problemas, simplemente te pones la puerta en el bolsillo y empiezas a bucear. La gravedad en Minecraft es una mecánica que funciona similarmente a nuestro fenómeno natural del mundo real, pero no tanto, ya que a pesar de que afecte a jugadores, mobs y líquidos, no afecta a todos los bloques. Por ejemplo, las piedras y tierra no respetan a la gravedad y flotarán en el aire incluso cuando quitas los bloques que se conectan al suelo. Sin embargo, otros bloques como la arena y grava, sí son afectados por la gravedad. Quita un bloque inferior y los bloques de encima caerán como un efecto dominó. Lo raro es que si colocas ciertos objetos por debajo como una antorcha, van a romperse en caída libre. Irónicamente, las antorchas también pueden detener la arena en el aire y tendrás la oportunidad de crear escalones que desafían las físicas minecraftianas. Tal vez lo más raro es la élitra, que no tiene ninguna propulsión y en vez de descender gradualmente, puedes ir de arriba y abajo sin problema alguno. Desde que actualizaron completamente a las aldeas de minecraft e introdujeron a los pillagers y illagers, que básicamente son aldeanos hostiles, estos pueblitos ahora son más llamativos e interesantes de visitar. Sin embargo, todavía hay algo muy raro cuando puedes robar los cultivos del suelo a esta pobre gente, mientras ellos te observan desde el otro lado. Pensarías que en cualquier otro caso, estos se enojarían al ver como un aventurero aleatorio entra en sus casas, destruye sus camas y se roba todo en los cofres. De hecho, muchos juegos te castigan por andar robando, pero al parecer en minecraft a los aldeanos no les molesta. Si has viajado a otras partes del mundo o tienes un conocimiento básico de la geografía, sabrás que las regiones se ponen progresivamente más calientes y con lluvia abundante mientras más te acercas a la línea ecuatorial. Por eso no encontrarás desiertos calurosos en Canadá y no encontrarás junglas en la tundra ártica de Siberia. Sin embargo, minecraft le da el dedo medio a toda esta lógica. Los biomas paunean aleatoriamente sin respetar el clima o la razón. No es inusual ver un bioma de nieve justo al lado de un bioma desértico o un océano congelado con icebergs al lado de una enorme jungla habitada por pájaros exóticos y ocelotes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría cargar docenas y docenas de lodo en tus bolsillos? Es algo que no podría funcionar. En un punto, se haría imposible cargar todo ese peso y colapsarías al suelo. Ni siquiera mencionar que algunas cosas son extremadamente difíciles de cargar en cantidades enormes. Sin embargo, en minecraft eres capaz de llevar una cama, tu comida, tres cubetas de agua, todas tus herramientas pesadas de hierro, montones de piedra y madera y una armadura pesada encima de todo eso en tu cuerpo. Al parecer nuestros personajes son increíblemente fuertes y Steve podría mover montañas con ese nivel de fuerza. ¿Tú has visto cómo la mano derecha de tu personaje en minecraft siempre está extendida hacia el frente? ¿O si tienes la configuración alterna la mano izquierda? Pues tiene sentido ya que a veces estás haciendo cosas como ver un mapa y también te ayuda a averiguar qué tan lejos estás de un bloque cuando lo quieres minar. Sin embargo, lo raro es que una vez cambias a la perspectiva en tercera persona, las manos de tu personaje están perfectamente reposadas en los lados. Es una característica inusual, una que no solo ocurre en minecraft. Varios juegos retratan a sus personajes de formas diferentes en sus perspectivas de primera persona y tercera persona. Si vieras a alguien golpeando un árbol en la vida real, pensarías que están enojados o consumieron algo que les dio ese comportamiento tan inusual como por ejemplo el skuma de skyrim. Sin embargo, si has jugado a minecraft, sabes que este es el primer paso en tu supervivencia y el paso más importante de todos. Con el poder de tus puños, puedes romper árboles gruesos para que estos te salgan en pedazos de madera convenientemente cortados. Esto prueba que Steve es un ser poderoso que no necesita de herramientas para talar. Es todo un fortachón. Si saltas de un rascacielos en la vida real, sin importar lo que te espera en el suelo, usualmente resultará en un game over o al menos te harás muchísimo daño. Pero en minecraft, no importa si tocas las nubes con tu plataforma, ya que si saltas desde tal altura y en el suelo te espera una piscina de agua, todo estará bien y saldrás vivito y coleando. Incluso hemos visto a jugadores más atrevidos que saltan con una cubeta de agua para colocar la fotogramas antes de que sus cuerpos caen al suelo. Imagínate esto en la vida real y verás que no saldrá tan bien. La lava es uno de los materiales más calientes del mundo y probablemente podría destruir a cualquier objeto con el que tuviera contacto, pero no con una cubeta de hierro. Al menos, no si simplemente la llenas con lava. Sin embargo, si tiras a esa misma cubeta en la lava, se va a quemar. Así que, ¿por qué no se quema cuando la llenamos con lava? Estas son las preguntas que no te dejarán dormir y te acompañarán a las horas tardías cuando apagues la luz. Es un detalle pequeño, pero muy inconsistente. Estás en Minecraft, donde todo puede pasar. Me encantaría traerles una parte 2 de este top, así que compartan cosas que no tienen sentido en Minecraft en los comentarios y si miro que les gusta, se las traeré. Mientras tanto, mira este top donde aparece Minecraft o si no te dejo un top exclusivo de Minecraft. Un abrazo, adiós. ¡Gracias!